Y ahora en verano apetece bien fresquita. Venga. Ingredientes para nuestra cuajada de horchata. Ingredientes para preparar una cuajada de horchata. Medio litro de horchata. Un sobre de cuajada. Frutos rojos. Frambuesas, arándanos, moras, un fartón y helado de nata. Vamos al lío, ¿no? Venga. Vamos a utilizar medio litro de horchata. Y un sobre, de los que todos conocéis, para hacer cuajada. Que venden en todos los supermercados. Es súper sencillo. Lo malo que tiene la cuajada, Tamara, es que si la pasamos de cocción, se nos va a separar. Entonces hay que estar muy atentos a la temperatura de la cuajada. Esto lo podemos encontrar en cualquier supermercado. Es un cuajo en polvo, pero también hay cuajo en gotitas. Lo que nos va a ayudar es... A cuajar la horchata. A cuajar la horchata. Por eso se llama cuajada. Y como ya tiene azúcar y ya tiene de todo, esto va a ser muy rápido. Venga. Luego le vamos a dar nuestro rollo con los fartóns, ¿vale? Que son este brioche que se come con la horchata calentito y ese caliente frío que yo adoro. Y vamos a hacer... Venga, vamos a hacer la horchata rápidamente. Venga. Un sobrecito, que aquí es lo que tengo, lo vamos a desleír con un poquito de la horchata. Así, más o menos así, ¿vale? Con dos o tres cucharaditas. Vale. El resto lo vamos a echar en un cazo. Y vamos a subir la temperatura para ir calentando la horchata. Aquí el problema, como te decía, es que no nos pasemos de temperatura. Porque si no, se nos separa. Y no queremos eso. Con un tenedor lo vamos a ir batiendo. ¿Sabes lo que me recuerda un poco de esto? ¿A qué? A cuando haces yogur. Claro. Con yogur hacemos yogur. A mí me encanta hacer yogur, ¿eh? Vale, pues hacemos yogur un día. En el restaurante hacemos yogur, lo que pasa es que necesitamos su tiempo. Bueno, pues al final lo que vamos a hacer con estos polvitos es como si fuera una gelatina. Muchas de las gelatinas que utilizamos, como el agar-agar, es llevarlo a una temperatura para que luego nos haga el efecto gelatina. Vamos a hacer lo mismo. Ya lo tienes, yo lo añadiría. Vale. Y vete dándole vueltas rápidamente, ¿vale? Eso es. Eso es, eso es, eso es. Le echa todo. La tuya ha cocido antes que la mía. Me viene fenomenal y así lo voy explicando. Vale. Y eso lo que tienes que hacer ahora es bajarlo para que no se nos levante demasiado la temperatura y el hervor nos haga, como os comentaba, que se separe. Y directamente lo vamos a poner en unos vasitos. Te voy a pasar una jarra, que veo que el tuyo va más rápido. Espera, yo de pequeña ahora estoy recordando lo de la coja. ¿No venían unos vasitos de barro? Correcto. Claro. ¡Oh! Esos vasitos de barro que luego te sirven de decoración, de cenicero en algunos casos. Y que todo el mundo utiliza para hacer... Y los tenían en el mismo frigorífico que los helados de limón y naranja. ¿Te acuerdas los que venían rellenos? Esos, de carretera. Encantaba. Vale, vale. El limón helado, la naranja helada. El coco helado también. El coco helado. El coco helado. Cuando lo encontramos, vamos, era maravilloso. El coco helado era en la casa por la ventana. Exacto, en la casa por la ventana. Eso nunca había. Bueno, pues eso si lo tienes, lo vamos a pasar a la jarra. Vale. ¿Ya está? Y ya está. No tiene más. ¿Qué va a tardar? La jarra es especial para que no me explote, ¿verdad? La jarra es especial para que no te explote, claro. Vale. ¿Seguro? Seguro. Y si no lo es, estoy cruzando ahora mismo los dedos. Peña. No, no te voy a hacer eso. Bien. Bien, pues nada. Bien, es un vidrio especial. Lo único que hay que hacer es no dejarlo demasiado tiempo ahí, porque enseguida va a hacer el cuajo. Entonces, directamente a los vasitos. Vale. Llenamos, llenamos bien, con cantidad, ¿no? Que además... ¿Hasta arriba? Hoy tenemos ahora... ¿No le vamos a poner frutos rojos? Sí, pero ahora te voy a enseñar un emplatado muy divertido que vamos a hacer. Vale, entonces hasta arriba. Hasta arriba, venga. Lo que va a necesitar ahora es un poquito de frío. Vamos a utilizar el fartón, ya que lo hemos ido a buscar a Valencia, pues lo vamos a hacer en rodajitas y lo vamos a combinar con unos frutos rojos. Ahora ya simplemente esto es prácticamente emplatar. Vamos a poner en una tabla unos frutos rojos. Vamos a ir combinando unas frambuesas, unos arándanos, unas moras. Yo las moras las voy a cortar un poquito a la mitad, porque creo que son demasiado grandes. Y vamos a ir haciendo, pues así como un caminito de frutos rojos. Bien, pues bueno, tenemos así un caminito de frutos rojos. Esto es una maravilla. Ya simplemente así yo ya me volvería loco. Vale. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser ir cortando el fartón en pequeñas laminitas. Mirad, esto, si ahora mismo lo pasáramos un poquito por la sartén, también quedaría de la leche, porque al final es una especie de brioche y le daría un toquecito la mantequilla que lleva, ¿no? Bueno, Tamara, pues ya hemos puesto los frutos rojos. Voy a por las cuajadas. Bien. Y a por un poquito de helado, que yo creo que le va a ir muy bien a nuestra... Este para ti. Fenomenal. Que le va a ir muy bien con los frutos rojos, la horchata, un helado de vainilla. ¿Le ponemos algún fruto rojo aquí para decorar? También, claro. Me gusta. Vale, y lo vamos a hacer, lo vamos a terminar con un heladito. ¿Te parece? Me parece. Pero hoy no vamos a hacer ni caneles, ni bolas, ni nada de nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a poner así, un poco rústico. Vale. Vamos a coger un poco del lado. Me encanta lo rústico. ¿Sí? Pues nada. Así. Y lo vamos a poner ahí al lado de los frutos rojos. ¿Qué te parece? Aquí. Delicioso. Si te gusta mucho, pues ponemos dos. Y si te gusta menos, pues ponemos una. ¿En plan rústico me salen? Claro, claro. Tú lo que querías era eso. No tener que hacer las caneles. No, 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 pero sí. Pero está muy bien. Yo voy a echar dos. Hombre, igual me he venido de arriba, ¿eh? Y así hacemos ese contraste un poquito con el fartón, que siempre le viene bien el calor y el frío. Yo creo que con eso tenemos un postre. ¿Digno de nuestro comensal? Yo creo que sí. ¡Gracias! 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 Gracias.